5, 4, 3, 2, 1, ¡here we go! El partido Colombia sigue 0-0 y nosotros estamos aquí disfrutando del vacilón de Tropicana. ¡Ah! Súbamela esa cortina, hombre, que me voy a empelotar acá y me toca. ¡Uy! No, pero espere, espere, delante mío no caí. No, después de medianoche. Sí, sí, pelotas después de la medianoche. ¡Ahí! Bueno, a esta hora nuestros oyentes están participando con nosotros en el tema de la noche. Sí. Contándonos cuál fue el lugar más extraño en el que han tenido relaciones. ¿Y yo se lo puedo preguntar a usted? Eh, uy. Uy, qué calentura, parce. Me comprometería demasiado. ¡Hijo de madre, qué calentura, parce! ¡Uy, no! No, sí, yo creo que mi esposa no me está escuchando hasta ahora. Le voy a decir. ¿Sí? ¿En dónde? En un bus. ¡Hijo de madre, en un bus! De esos buses que lo llevan a uno de aquí a Barranquilla. Sí. Que por allá a las 3 de la mañana todo mundo acuesta a la silla. Sí. Y se acostó a su compañera. Ahí, de medio ladito. ¡Uf! ¡Hijo de madre, el popular canino, el perrito! ¡No me hagas cortar! ¡Hijo de madre! Pero usted es muy sarcástico, ¿no? Y usted, Cadi, me tiene que contar en dónde. Sí, pero ahorita más adelante. ¡Sí, cómo no! ¡Bueno! ¡Ay, no, 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 no! Cosas que pasan en la vida. ¿Ah? Vamos con oyentes. Hola, buenas noches. ¿Quién escucha a Tropicana? Wilson Pineda. Wilson, bienvenido, mi hermano. ¿En qué lugar de la ciudad se encuentra? En este momento es la primera de mayo con 27. Listo, hermano. Cuéntanos, por favor, en dónde fue ese lugar extraño en el que usted tuvo relaciones que nunca, nunca se va a olvidar. ¡Nunca! Bueno, hay dos lugares. Bueno, primero fue una vez que fuimos a bailar con mi novia actual y estamos en una discoteca y yo cada ratico le decía, vamos hoy y la acompaño al baño. Pero usted, muy ofrecido, ¿no? Ella me decía, no, no, no. Bueno, pero al último se decidió y nos metimos al baño. Oiga, es que vamos a... Es que vamos a caer, tengo su colorete. Ella le decía, mucha calentura. ¿Cómo así, mi hermano? ¿Y se fueron para el baño en plena discoteca? Sí, señor. Nos fuimos para el baño y lo chistoso fue que todo el mundo se dio cuenta cuando entramos. ¡Ay, juega! Y eso empezaron a golpear, a golpear, pero no abrimos, no abrimos. Nada. ¿Los seguridades estaban golpeándoles? Sí. El de seguridad, pero era enjuagada, la rinación lo escuchaba afuera. Sí. Sí. Pero bien... ¿Y en qué sector fue eso? ¿En dónde? No sé si quiera decir el nombre de la discoteca o el sector. No, el sector, el sector. El sector, la victoria. ¿En la victoria? Ah, ¿en el 20 de julio? Sí, madrita, el 20 de julio, sí, señor. Oiga, madre, pero... Pero ahí ya es fácil, porque también de ahí para arriba es lo que hay, el rastrojo a la lata, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Bueno, y ese fue el lugar con su novia actual, más extraño, en el que ha tenido usted relaciones. Ahora... Sí, después también. ¿Qué? ¿En dónde otra parte fue con otra novia? Sí. ¿Y en dónde lo fue? Fue con otra novia. Este hermano es un tigre, Ola. ¿Y en dónde fue? Hay un parque que se llama el Parque de la Nutria, o el Parque Entre Nubes. ¿Entre Nubes? Cerquita de la Victoria. También, pero usted tiene, mejor dicho, monopolizado ese sector, Ola. No hay parque, no hay banqueta de parque en donde usted no haya estado, Ola. ¿Y cómo fue allá en el Parque de la Nutria? ¿En el Parque de la Nutria? No, pues la novia que yo tenía en ese entonces era muy calientica. Muy casquizuelta. ¿Y estábamos? Sí. ¿Sí? ¿Era casquizuelta? ¿Cómo? ¿Era casquizuelta o era calientica? Calientica. ¿O era las dos? Sí, yo creo que las dos. ¿Una gaúnda? Yo creo que... Uy, no. No, Cali, suave, suave, por favor. No, mentira. ¿Y qué pasa con ella? ¿Era una Nutria? Era una Nutria, sí. ¿Y qué pasó? Pues estábamos en un parque y dijo que tenía ganas y yo le dije, pues si arriesga, atrás de los matorrales. Hijo de madre, de una ahí detrás de ese árbol, yo le hago. Sí, hay hartos arbolitos, pero entonces ahí hay mucho niño jugando y gente jugando. Eso fue para el mes de las cometas. ¿Y a qué hora fue? Dos y media, tres de la tarde. Pero ese man sí ya muy descarado. A las horas, no, tremendo. Los niños allá levando cometa y ese man elevando a la otra, no, mi hermano. ¿Y cuánto se demoró? La puta que quería tirar pita. Claro, eso. ¿Y cuánto se demoró en esa vuelta? Como veinte. ¿Veinte minutos? Sí, como veinte, quince, veinte minutitos. Ay, ahora qué... ¿Por qué se contó los honguetes? ¿Sí? Es obvio. Ah, oiga, pero, 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 si hay harto árbol ahí que los cubra y eso, que, que pronto, sí. Sí, sí, no, sí, sí, sí hay harto, pero lo que pasa es que como suben y bajan por esos laditos, pues ahí nos ocultamos bien y nadie, nadie nos pilló. Ah, juega, ma. Oiga, dicen que así es más rico, ¿cierto? Sí, pues me hacen más vaqueros. Por la emoción, por la adrenalina de que a uno lo van a pillar y todo eso. Claro. Sí, y en el momento en que usted se acuerda de esa aventura que usted tuvo allá, mire, suena esta música. Oiga. Oiga. No, pero este ni para el motel tuvo. No. Esa la chocó en un rastrojo de una. El cielo fue testigo de... Oiga, madre, hola. Y mientras que él estaba allá tupiéndole, los niños jugando, las palomas volando. Las palomas volando. Oiga, pero usted le escuchó la banda sonora y todo, ¿no? Oiga, esa es su canción, ¿oyó? Oiga, sí, sí, sí sale, ¿no? Oiga. Oiga, sí, 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 sí. Y nos cuenten en qué lugar es donde usted ha tenido sexo, un lugar extraño, un lugar que todavía usted recuerda y puede decir, uy, no lo puedo creer. Van parques, va el parque. Los baños de restaurante, baños de discoteca. Baños de discoteca, hasta ahí vamos. Sí, señor. Vamos a seguir preguntando en un momento a nuestros oyentes de Tropicana en dónde han estado con su novia, con su pareja o con su novio, que nos llamen mujeres también. Sí, claro. Y nos cuenten, por favor, en dónde han estado lugares extraños. Eso. Vamos a contestar esta llamada para dejarla ahí y vamos a ver quién está con nosotros escuchando Tropicana. Buenas noches. Hola, buenas noches. Uy, este man no escucha nada. Quítale el altavoz, quítale el auricular, háblenos directamente al teléfono. Eso. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor, propio Ameriguito. Ah, bueno. 7. Qué bueno, Víctor. Cuéntenos el lugar más extraño en el que usted ha estado. Sí, pues... No se vaya, quédese ahí para que nos cuente toda la historia. Aquí en el vacilón de Tropicana. Todo el mundo. Pero todo el mundo conectado hasta ahora con el vacilón de Tropicana 102.9 desde cualquier parte del país o del mundo en www.tropicanafm.com Así es, Cadi. Y nos pueden ver por la multicámara. Ahí ustedes ingresan, le dan clic donde dice webcam en vivo y van a ver cómo hacemos el programa en vivo, en directo aquí. Esto no es pregrabado. Nada. Vamos hasta las 4 de la mañana. Sí, señor. Con llamadas reales, oyentes reales que están conectados con nosotros. Acá todo es real. Al 326 5572 de Tropicana. Y esta noche, hablando de nuestro tema, ¿cuál es el lugar más extraño en el cual usted ha estado con su pareja? Sí. Ha tenido relaciones con ella y que hoy en día usted recuerde y dice... ¿Saben dónde? ¿Dónde? Lo voy a decir ya de una. De una, dígalo. No, no sé. Que los oyentes me digan 356 75 109. Si quieren que lo diga ya o lo digo después de las 10. De una. Vamos a ver qué nos escriben o qué nos... Porque es bueno. Es bueno donde lo hice. Es muy bacano. 356 75 109. Si quieren que lo diga ya o lo digo después de las 10. No sé. Yo verán. Vamos a ver. Que escriban ahí. Que nos manden notas de voz. Sí, de una. Notas de voz al 356 75 1029. Mientras tanto, Cadi, le tengo oyente que quiere participar. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Salud, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Víctor. Un trope amarillito. Un trope amarillito. ¿Víctor? Víctor, sí. Bueno, Víctor, mi hermano. ¿En qué lugar está en este momento? ¿En qué parte de la ciudad? Estoy aquí en el Hospital Nacional. Listo. Cuéntenos, por favor. ¿Usted en qué parte extraña fue que lo hizo? Mi hermano, pues, eso ya fue como unos 4 o 5 años. Una noche la estuve en Cali. Sí. Y, nada, eso fue un día así de almuerzo y terminamos de almorzar y eso. Y, pues, que no, que tenía ganas. Había niños, había, siempre había bastante gente ahí en la casa. Y, pues, ya todo el mundo estaba en su puente, los niños jugando y todo eso. Sí. ¿En plena sala? En plena sala, como en el agente del comedor. Hijo de madre, pero qué lindo sitio. ¿Los pilló? No, claro, nosotros estábamos ahí en pleno acto, pasando la suegra. Y yo le digo, yo allá, le digo, ¿qué haces aquí? Y su mamá, yo la veo saliendo por el pasillo de la cocina. Sí. Cuando le digo, ¿qué es el que está aquí de su mamá? Y llega ahí y se paró a hablar de nosotros. Y nosotros, ¿qué más, doña Abril? ¿Cómo están? Y yo, y eso como que, eso es una adrenalina muy áspera porque. Sí, claro. Y se para ahí y nosotros, a ver, a qué hora se va, a qué hora se va, a qué hora se va. Pero, ¿no los pudo haber visto de pronto con? No, 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 pues, sí, esa, pues, a la hora de irte, pues, sí, pero, bueno, usted que fue en un lácteo de unos cinco minutos y, y vos dice, fue, pero, o sea, fue una adrenalina, o sea, fue bacano. Sí. Y fue también como algo, como azaroso a la vez porque, pues, es algo que, o sea, la adrenalina es siempre, de, 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 que lo hagan con nada para nada, pero en un lugar donde usted sepa que en particularmente lo van a ver, eso es una adrenalina muy tremenda. Igual puede que su suegra no los haya visto, pero, pero el olor queda ahí en la sala. Esto queda oliendo como a Clorox. Terminaron de almor, no, terminaron de almorzar y ella, ella se lo almorzó a él. Sí, claro. Y él se lo almorzó a ella. Eso y ya. Ay, Dios. Eso. Los nenes malos, señoras y señores. Nueve de la noche, 22 minutos, sale Guzmán. Sí, señor. Ay, Dios mío, me dio sueño, oiga. No, Cádiz, no se me vaya a dormir y por acá están todos los oyentes de Tropicana escribiéndonos a través del Tropiwhatsapp. Sí, yo estoy acá. Que no, que Cádiz cuente ya la historia, que dónde fue que lo hizo. No, pero yo quiero escuchar los audios. Que ya, que ya, que ya. Bueno, ahorita le pongo los audios. Sí. Porque tengo oyentes que se comunican con nosotros al 326 5572 de Tropicana, la más bacana. Vamos a ver quién está con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Quién escucha a Tropicana? Hola, ¿cómo estás? Hablas con Joana. Joana, bienvenida al vacilón de Tropicana. ¿Desde dónde nos está llamando? Sí, mi amor. Desde Canadá. Desde un frío terrible, pero con el calorcito de Tropicana aquí estamos súper chévere. ¿Desde Canadá? Sí. ¿En qué ciudad estás, en Canadá? En Montreal. Ay, en Montreal. Ay, no, ya me fue a chicanear esa mujer. No, 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 ya quisiera estar allá. Comiendo empanadas, tamales, qué rico. ¿Y quieres que tu participación la hagamos en inglés o en español? Uy. Oye, francés. Uy. No, no, o sea, acá en inglés o en español. Allá en Canadá les toca aprender francés y también en inglés. A ver, a ver, Alex. Sí, en esta provincia es la más complicada, entonces es un poco más exigente. Son dos idiomas que hay que aprender. Mi vida, para que veas acá cómo somos despulidos, te vamos a hacer una pregunta en inglés. Hágale ahí, mi estimado Alex. ¿Cuántos años has vivido en Canadá? It's already 15 years that I'm here, in that case, sir. Siga, siga, Alex, siga, siga, siga. ¿Has algún tiempo, no puedo decir? Siga. Dice que tiene 15 años viviendo ya en Canadá. Sí. Y pues ya se quedó allá. Usted es muy duro, jue madre. Hágale, hágale otra pregunta, otra pregunta en inglés. Normalmente, you used to listen to this radio station. How many days at week you listen to Tropicana? ¡Siga, madre! Esto parece la duele a vos. Oh, my God, really. I'm a sorry to hear Tropicana when I came here because I miss a lot my country in that case. ¡Siga, madre! Esto es muy duro. I love really to hear salsa, merengue, bachata, all the tropical music is very important for me. ¡Sí, qué huevada! Ella dice, yo arranqué a escuchar Tropicana desde que llegué a este país. Para mí es muy importante el contacto con mi país. Sí. Me gusta la salsa, el merengue, la bachata. ¿Entonces para qué se fue? Uf. Ya no le traduzco más. Hablemos en español mejor que somos colombianos. Yo también lo puedo traducir, sino que pues quiero que Alex lo haga, ¿no? No, bueno, claro, claro, hay que dar la oportunidad. Bueno, la pregunta de la noche o el tema de la noche con el cual estamos aquí pasando la noche chévere es, ¿en qué lugar es el lugar más extraño que tú has tenido relaciones? En el Jardín Botánico, en Bogotá. ¡Uy, jue, madre, con razón! Yo sí fui hace como unos 20 días allá y vi vainas raras, pero yo dije, ¿será eso? ¿Eso era tuyo? Sí, 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 de mucho movimiento por ahí entre las flores, eso debe ser que algo pasa. Y lo que había botado en el pasto totalmente cristalizado, ¿eso era tuyo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Caís, por Dios! No, 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 así ya muchos años en realidad. Oye, ¿y cómo se dieron las cosas? ¿Cómo así que en el Jardín Botánico de Bogotá? Sí, hola, pero rico. Sí, había un evento, bueno generalmente no lo dejan abierto hasta tarde, pero había un evento ese día, entonces ya empezando a oscurecer, como se dice, se dio la oportunidad, había una zona donde había como arbustos, flores, que pues es alta, obviamente ahí uno no va a ir como en pleno espectáculo, entonces pues se dio la oportunidad y así fue como pasaron las cosas con mi ex novio ya en esa época. Así fue como él sacó su tronquito y polinizó la flor. Ay Dios mío, esto está para una clase de sexualidad, viene la abejita, poliniza la flor, sacó su arbolito, mojó mi ramita. Exactamente, sí. Oye, ¿y tú todavía te acuerdas de eso? O sea, me imagino cuando te recuerdas de ese momento, ¿te ríes? ¿Qué te da? Pues sí, obviamente, bueno yo estoy casi en los 40, así que es algo que es bastante apasionante acordarse de esos momentos y pues obviamente es triste también porque pues las cosas no continuaron con esa persona, pero igual vivimos bastantes momentos así de aventura, como se dice. ¿Y qué es la vida de ese mamá? ¿Para dónde fue? Hoy en día, hoy en día se dedica... Creo que sí, allá en Colombia. Hoy en día es cuidandero del Jardín Botánico. Ah, sí, el celador de allá. Tal vez sí, tal vez sí, claro, habrá quedado como una buena experiencia, entonces ya sabe cómo es el asunto por ahí. Oye, Johanna, pues qué chévere tu historia, muchas gracias por llamarnos aquí al Bacilón de Tropicana. Sí. Muchos shout outs a la gente allá en Canadá. Eso. Saludos. Muchas gracias, muchas gracias y sigan con ese ambiente que aquí nos canetan bastante. Sí, yo sigo con ese ambiente. Con ese ambiente. Johanna, en Canadá, en Montreal, ¿cuál es la emisora más bacana? Tropicana, la más bacana. Eso. Esta es una viejita, pero sabrosa.